En este vídeo vamos a sorprender a un portero pro con 100 euros por parada y este se llama Oscar Aguilar, soy portero de la Superliga KDF de Madrid y vengo a parar todo Vais a alucinar y hay un problema y es que por cada gol que hagamos nosotros van a ser 100 euros Así que vas a tener que parar mucho, estás listo para todo lo que vamos a hacer en el día de hoy Ya te he dicho que voy a parar todo Uff, viene muy pero que muy fuerte El primer reto va a consistir en unas voleas al estilo Hadan y yo simplemente tengo algo que deciros ¿Estáis preparados? No Más que nunca La verdad que en el portero es una barbaridad, ahora lo vais a ver, ha jugado en equipos Es de ahora mismo en el Alcalá, en Superliga, en una de las mejores ligas del mundo Y está jugando contra Real Madrid, Atlético de Madrid, Leganés Hay seriedad, hay seriedad Hay seriedad y portero Lo que no sé es que hacemos nosotros aquí Y va a ser complicado marcarle pero vamos por allá Va Primera bola, vamos Ojo Se levanta Dios Dios ¿Cómo lo ha parado? Primera parada ¿Cómo lo ha hecho? A Manu cambió Vaya parada, eh A Manu cambiado Chao Yo cojo y me voy de Youtube Segundo balón Vamos Ojo Me he dejado el pie Pero ajustadita, eh Dios, me he reventado O sea, le he asco O sea, partí el pein Me he asco medio pie Vale, fuera broma Vení, vení, vení Creo que el truco es ajustarla pero mucho Sin romperse la pein Sí Sí, pero hay que ajustarlas, eh Puedes tirarla, reventar Si la tiras al medio, la pala Lo hice como si fuésemos Haaland, ¿sabes? No ajustamos ni una Le pegamos a un lío, Manu Estoy preocupado, he conseguido marcar Pero aún me queda el último tiro ¡Último bola! ¡Ojo! ¡Esa es buena! ¡Venga! Y se la para con la pie La para con el pie Es que está claro O sea, si no se ajusta la va a parar O sea, da igual que tiene fuerte al medio Tenemos a Marcantre Va, chicos, confío en vosotros Confío en vosotros ¿Quién tira? ¿Quién tira? ¿Piqueto? ¿Piqueto es tuyo? Piedra, a ver tijera Un, dos, tres, ya ¡Ah, piqueto! Va Primera una FH ¡Vale! ¡Toco, toco, toco, toco! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh! ¿Cómo se estira, eh? ¿Cómo se estira? Es que hay que ajustar, eh Va, toma esto ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Pueda! ¡Oh! ¡Qué es! ¡Pero tío! Me queda una, me queda una, me queda una Me queda una, me queda una ¿Está nervioso? ¿Está nervioso? No, no estoy nervioso, no me pongo nervioso No, no, pero ¿qué dices, eh? Tenemos al Berestegen bajo los palos Ok, bueno, a mí también me impone, eh ¡Dale! ¡Vamos! 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 Es que tío, hay que ajustarla Si la tiras flojo, suave al medio, la va a parar El reto es complicado Oye, ¿y cuando jugamos decís? El reto es complicado Piquete, Piquete, por favor Piquete, por favor Piquete, por favor Demuestra que a este portero se le puede marcar el gol Primera bola, dale, Piquete ¡Vamos, manín! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dios! Va, es fácil Me la he puesto muy, muy, muy cerca de la línea, eh Va, va Va, Piquete, va, va Segunda bola, dale ¡Vamos, Piquete! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dios! Está buena, eh Se fue alta Te veo nervioso, tío Tío, ¿cómo no vas a estar nervioso, tío? Un portero se ha enfrentado al madre Tú vas, tonto Nos vamos a caer pobres, tío, bro Marca Marca Marca, marca No, pero es que yo no pago, eh Tienes que marcar algo como sea Me va Me haceslo por ti ¡Vale, Piquete! Última bola ¡Dale! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué te he dicho, tío? ¿Qué te lo he dicho? El truco, el truco está a ajustarla El truco está a ajustarla ¿Qué te lo he dicho? Vamos Hermano, un golito Pero eso ha sido un para mí, no para mí Sí, pero creo que se ha parado Ha parado además Bueno, pero... Hemos marcado Sí, he marcado He marcado Esto acaba de empezar He marcado Acaba de empezar El siguiente reto va a consistir en unas faltas Tenemos cuatro bolas, cuatro faltas Cada falta se va a tirar de una manera diferente Y, ojito, escucharme atentamente La primera falta va a ser una falta completamente normal La segunda falta va a ser encima de un cono La tercera va a ser una falta bastante lejana Y la última falta va a ser desplazamiento y tiro Yo esto creo que se me da bastante bien ¿Cuántas pasas metes? La verdad que espero meter alguna Yo creo que máximo una Una Una, tú Tres No he estado preguntando aquí al portero ¿Cuántas crees que va a parar? Porque yo creo que va a parar todas Yo realmente creo que todas ¿Quién empieza? Tres, dos, uno, ya Ojo Piquete que se queda Yo mando Yo mando Yo quiero ir el último ¿Quieres ir el último? Elige, elige Yo, TH, ¿quién empieza? TH, porque lo he visto muy confiado Oh, venga, el chulo El chulo del equipo, venga Primera falta, dale Vamos Yo creo que fuera Vale Madre mía, ¿pero qué es esto, tío? Somos malísimos Ahora Me quedan las tres Según su criterio tendría que meter las siguientes tres Vamos a ver Vamos Esta es de un cono bastante complicada Ojo Como saco las manobras, por dios Si iba palo Es muy bueno Si una palo era palo y goles Cogiendo la distancia, eh Vamos, va Dejalo Dejalo que meta Marca, por favor, marca Ojo Dios Cómo iba eso Cómo iba eso, por dios La última, tío, por favor Desplázala y marcala Dice que no va a meter el tren, ¿no? Es castaña Ojo en la desplazamiento La última va Madre mía Está horrible Está nervioso que es el portero El portero Está horrible Hay que ser sincero Hay que ser sincero El portero impone Impone mucho Ha jugado contra el Madrid Contra el Atlético de Madrid Contra el Leales Yo no sé dónde tirar reales Yo realmente no sé ni dónde Ha jugado nada, tío Es que aunque la juguete se la para Es que se la va a llevar todo Este fondo con nuestra mente Este fondo mentalmente Se va a hacer rico Va Va a pegarle La primera bola Ah, se me fue al medio A ver, por lo menos entre los tres palos La del cono es muy complicada No sé cómo tirar Oye, el vídeo cómo lo vas a titular Probando a ver si metemos un gol a un portero Yo creo que sí Es por lo mejor ¿La del cono cómo la hago? Pero es muy difícil Es muy difícil La última bola ¿La de lejos? He dicho una bola Una bola aunque sea Es que... Imposible Imposible No sé qué hacer No sé qué hacer La del desplazamiento Vamos Vamos Ahí va Vamos ¡No! ¿Habéis visto cómo se saca las manos? Es un detiro No creo que vaya a meter ninguna Pero es que yo tampoco O sea Lo tenemos muy complicado Vamos Piquete Vamos por el equipo ¿Piquete hay presión? Hay presión demasiada ¿Hay presión no Piquete? Vale Piquete Ahí va va eso La primera o la segunda Ya que ni se ha tenido que mover el portero Ah, estaba mal Estaba mal ¿Para qué? Vamos Piquete Vamos Es que ni se tira tío La huele Chill Y la para ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace tío? ¡Vale Piquete va! ¡Vamos! 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 ¡Dios! Y la para Y la para también La última tío Va la última ¡Vale Piquete! ¡Si la marcas! ¡Vamos! 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 Lo has conseguido eh A ver no está mal De 600 tiros 2 goles Llevamos 2 goles Por esta crítica En el siguiente reto El portero nos va a ir pasando balones Y tenemos que controlar y chutar Lo que pasa Que tenemos este margen O sea Tenemos este espacio para controlar Si se nos va la bola o lo que sea Descalificados El dinero es para el portero Así que tenemos que sacar las skills Porque hay que controlar ¡Pum! Y chutar 3 balones cada uno Fuerte Piquete Fuerte Cristian Y vamos a ver si el portero consigue parar todo solo ¡Va! ¡Primer balón! ¡Ojo! Ahí va el portero ¡Vamos Piquete! ¡Dios! ¡Vaya control! ¡No! Primera bola chicos Se viene bien eh Se viene un buen reto ¡Va! ¡Va! Segundo balón ¡Ojo Piquete! ¡Va! ¡Oh! ¡Parada! ¡Ni una tío! No vamos a perder ni una Es imposible Ni ajustada al palón Imposible Última bola Piquete ¡Ojo! ¡Dale! ¡No! ¡Qué control con la rodilla! ¡Dios! ¡No me lo creo! ¡Oh! ¡Doscientos no! ¡Trescientos euros parecidos! ¡Va! ¡Hasta luego chicos! ¡Ojito! ¡Vamos Cristian con la zurda! ¡Primer balón! ¡La controla! ¡Vamos dale! ¡Oh! ¡Es que no puede ser! ¡Lo para todo tío! ¡Lo para todo! O sea Creo que hay cosas difíciles hasta marcar este portero ¡Segundo balón! ¡Ojito que se viene! ¡Vamos! ¡Con la zurda! ¡El control! ¡Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Dios! ¡Oh! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? En verdad yo creo que ganamos que mi primo se va a forrar Aquí hay cómplices ¿eh? ¿Qué ha hecho? Por favor repetición en cámara lenta ¡Y la última! ¡Ojito que se viene! ¡Ojo! El último tiro por tiro bajo palos ¡Tirador listo! ¡Vamos! ¡El control! ¡Dios! ¡Esa es buena! ¡Esa es buena! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El lado! ¡El lado que no llega! ¡El lado que no llega! ¡Vamos! El truco está en ajustarla hermano Pero ajustarla ¿eh? Está muy bien Pero faltas tú ¿Confiáis? ¡Mucha suerte! ¡Va esta por favor! ¡Primera bola! ¡La primera bola! ¡Preparado! ¡Vale! ¡Va! ¡Ojo! Menudo controlando orienta ¡Le pega! ¡Oh! Se le ha escapado ¿eh? Se le ha escapado Como que te la paraba Si no me la paraba Te la paraba ¡Vamos! ¡Primero gol! ¡Segunda bola! ¡Ojo! ¡Para eso! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Medio! ¡La última gol! ¡Última bola! ¡Vamos! 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 ¡Perfecto! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Ya está tío! ¡Ya está! Es que da igual como las tiras ¿Pero quieres que paremos ya el vídeo? Porque esta frente es mucha pasta ¡No me lo creo! ¿Cortamos ya? Yo se lo digo que esto es Más jodido que yo Es muy jodido Tiene cositas Tiene calidad La paga Como no la ajustes Te la paran Ya ya sabes O la ajustes Pero que ajustar es complicada Y aún así se la paran ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! En el siguiente resto Vamos a poner a prueba La velocidad de este x0 pro llamado Óscar Tenemos 5 balones Y vamos a ir tirando un balón tras otro tras otro Entonces tiene que ser ágil y veloz Para intentar parar todos No hay pausa Es tiro Y tras tiro Tras tiro Estamos jodidos No se que jugada va a hacer Porque claro si se tira Bueno no se Yo no se lo que va a hacer Yo creo que podemos marcar goles Pues eso creo Vamos a ver este portero Que tan veloces Va primero bola para esa ¡Le pide así la vuelta! ¡Qué bolazo! ¡Se me gusta rápido! ¡Dos! ¡Si se ha llegado a parar la última! ¡Que ha venido dos! ¡Nada más! ¡Dos de cinco! ¡Para eso! ¡Dos de cinco! ¡Ni me había fijado! ¡Pero el portero lo estamos quemando! ¡Vale! Si consigue dejar en una de las rondas la portería cero Yo cojo, le planto el maletín con mil euros y me voy ¡Piquete cuando quieras! ¡Ya! ¡Ojo! ¡Dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Piquete! ¡Buena! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Piquete malísima! ¡Corre la última! ¡Si llega a llegar a la última! ¡Yo cojo y me voy! ¡Bien! ¡Es difícil porque lo he sacado! ¡Ha marcado dos! ¡Sigual que yo! ¡Ha marcado dos, eh! Es muy rápido Pero obviamente es complicado Porque claro, si justo te pidas que estás en el suelo en la izquierda Te tiras para la derecha es complicado Pero ha estado a punto de parar la mía La de Piquete se le ha complicado más Vamos a ver Cristian ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Cuando quieras! ¡Va! ¡Primera bola! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Melocia! ¡Melocia! ¡Dios! ¡Vaya parada! ¡Fuera! ¡Dios! ¡La última! ¡Dios! ¡Empate dos! ¡Qué! Esa es la pirada Al final rompe la lente Esa es la pirada Qué barbaridad lo que acaba de pasar ¿Has visto cómo se estira el perotero? Me ha hecho dos paradas ¿Cómo lo hace? O sea, se estira como... Como salzamontes Vamos a perder mucho dinero hoy, eh Estoy preocupado Bueno, más Es más, uno de lo que yo pensaba Yo creo que su punto débil es el... El ajustar ¿Cuántas han metido? Han metido creo que dos Hemos empatado Hemos empatado Creo que quedan muchas locuras por delante Así que hasta el final del vídeo Todo el mundo reventando San Germán Versus España Versus... Va, eh Vamos a ver quién gana Como se las pare todas Yo voy a flipar Vamos a ver si somos capaces de meterle un penalti a un portero pro Después... Vamos a ver si no lo has hecho Vamooooo Primero penalti, vamo' ¡Dioooos! Este simplemente ha sido el primer penalti, tranquilo Una cosa, los 100 euros que acabas de llevar son los 100 euros de la GoPro Yo lo voy a celebrar hasta el final Vamos, piquete Vamos Ahí va eso No, penalti muy serio Penalti Ha sido rata Está bien Ojo que se podría venir la chufla Vamos a ver Vamos Ojo Ojo que se viene Segundo penalti Bola colocada Se viene Vamos Al palo ¿Ha entrado o no? No F, chicos Ha ido buena Vaya, dos penaltis que he tirado Primero gol Segundo casi Impone Impone Tiene un penalti Un portero muy serio Vamos a ver Piquete y Cristian Piquete ¿Está listo? Sí Bueno, con qué cariño me la pone ¡Oh, Piquete! Ojo Ojo, el portero Mira, mira cómo se coloca ¡Dios! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Oh, qué poco! No No La verdad es que los penaltis es algo difícil de parar Porque es suerte Se adivina a ese lado Tiene suerte Y el tirador la falla Pero ojo porque se podría parar el último penalti Si la marcas Hemos unido Esa es la hora de tirar Déjalo ¡No! Ya está ¡No! Te la va a parar 100% por 10% Por eso mismo Te la va a parar La locura 2023 ¿Va? ¡Vamos! ¡Ojo! ¡No! Y la falló Bueno, se la ha jugado, chicos Se la ha tenido que jugar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!